¿Es un musical sobre un jefe del narcotráfico que quiere cambiar de sexo la mejor opción para triunfar en los próximos Oscars? Lo analizamos. Pues sí, amiguitos del Progressive, llegó la hora de hablar, de analizar Emilia Pérez, la última película de Jacques Oudiar, conocidos todos por películas como The Latir, Mi corazón se ha parado, Un profeta, Deóxido y Hueso, Los hermanos Sister, París Distrito 13 o Le Mis Labios. Un autor muy interesante en cuanto a las epopeyas personales que tienen todos sus protagonistas, sus personajes, son historias emocionales por un lado, desgarradas por otro y, digamos, también sobre personajes heridos, suelen ser las películas de Oudiar, un viejo conocido en los círculos de Cannes, y un director con pasión, con pulsión también. En este caso, en esta Emilia Pérez, no iba a ser diferente. Asistimos a una película singular, ya desde el punto de partida del principio. Zoé Saldana es, podríamos decir, una de las protagonistas, junto a Carla Sofía Gascon o Selena Gómez. También Adriana Paz ganaron, en este caso, el premio al mejor reparto, La Palma, en el pasado Cannes. Yo creo que Merecido es una película de mujeres, por un lado, de personajes femeninos, por otro, y sobre todo lo más interesante, la relación que hay entre un estado como México, los desaparecidos, la violencia, y ese machismo exacerbado, digamos, que se plasma en todo lo que es la idiosincrasia del mundo narco, narcotraficantes, esos mundos de poder, esos mundos implacables, esos mundos violentos, esos mundos de control, de manipulación, y hace, por tanto, la película algo muy interesante ya desde el principio, que es una proyección casi sobre los problemas del primer mundo o de cualquier tipo de mundo sobre solucionar los problemas con el control, con la violencia, con esa cosa primaria que es masculina, de alguna forma, históricamente, ¿no? Es una película ya que desde los primeros compases vamos a entender muy bien el punto en donde está la película y hacia dónde va a apostar con una serie de números musicales, desde un término más en el musical moderno, desde los propios dilemas de los personajes, desde la intimidad de los personajes, desde lo que no les deja avanzar, desde sus conflictos, incluso en alguno de los números, vamos a ver a las protagonistas comenzando a hablar, y eso se va a transformar, digamos, en una especie de canción dialogada, ¿no? Yo diría algo así. Y en algo también muy de los musicales modernos, que es que la puesta en escena, se van luces, vienen luces, aparecen escenarios, y vamos a tener también todo lo mejor de los musicales, con algunos de ellos con mucho cuerpo de baile, vamos a decir, y con mucho acompañamiento también en una historia que no es nada fácil. Cualquiera que haya investigado sobre México, sobre la violencia, sobre los desaparecidos, sobre el estado de las cosas en relación al poder que tienen los narcos, más que nada por esa posición estratégica que tienen en Latinoamérica entre los centros de producción, más en Perú o Colombia quizás, y el paso que significa México, lo estratégico que significa ese paso de las drogas hacia Estados Unidos. No obstante, algo yo creo bastante interesante de la película va a ser que no es eminentemente una película sobre narcotráfico, todo eso está de fondo. Asistimos, digamos, a este jefe del narco, Manitas, y vemos, digamos, o sentimos, mejor dicho, toda esa amenaza alrededor, de cómo está todo controlado, de cómo se vigila, de cómo, digamos, hay que tener mucho cuidado en esos ambientes. Eso sí que está de fondo, pero vamos a asistir, digamos, donde va a plegar la película a su idea base, que es la que, digamos, le da ese aspecto, ese tamiz único, ¿no? En este caso, un jefe narco, ¿no? Alguien tan sañinolento, alguien tan duro, pues, la premisa de la película es que quiere cambiar de sexo, ¿no? Y al final va a ser, y lo interesante de la película es que vamos a asistir a esa odisea personal, a esa odisea llena de dolor, llena de memoria, por otro lado, y llena también, de alguna forma, de varios tipos de violencia, no solo física, sino verbal, sino ideológica, incluso, sobre los roles y sobre cómo funcionan las personas alrededor del poder, vamos a decir, ¿no? Y cómo manejan, obligan, y no se discute, digamos, todos los deseos, vamos a decir, en un mundo lleno de deseos, como es el de la violencia, el narcotráfico, o una organización criminal, no se discute, ¿no? Ese punto. Y entonces la película apunta muy bien en esa caligrafía, vamos a decir, sobre el estado de las mujeres, vamos a decir, en Latinoamérica, y sobre el peso que llevan, no solo por ser mujeres, sino por el aspecto social que se les echa encima, ¿no? Y que, bueno, de todos son muy conocidos, ¿no? Los feminicidios, por ejemplo, en Ciudad Juárez, o la constante desaparición de personas, de estudiantes, de mujeres también, digamos, como eslabón más, vamos a decir, más débil, entre comillas, en el sentido de una sociedad como la mexicana, o como muchas otras, ¿no? Que son tan machistas, ¿no? Y que echan tanto el peso, el fervor y el dolor, ¿no? Sobre las mujeres. Eso yo creo que es donde más va a brillar la película y donde más se va a revelar como gran película. Esta cinta de Odiard, como decíamos, tiene una primera parte más de, vamos a decir, de trasfondo, de incluso inicio del viaje, de transformación, y una segunda mitad un poco más familiar, podremos decir, un poco más en los términos, un poco de los conflictos personales, ¿no? Vamos a decir. Hay también continuamente durante la película algo interesante que me atrajo mucho cuando la vi en la Seminche en Valladolid, que es esa empatía de alguna forma que tiene la película en relación al tema de los desaparecidos en México y del inmenso dolor, no solo que causan las muertes, sino la gente que no sabemos qué ha ocurrido con ella, ¿no? Por diferentes ámbitos o por diferentes manifestaciones, políticas sociales o personales, ¿no? Hay, por tanto, una perfecta mezcla, yo creo, entre la crónica social y, por otro lado, la fantasía musical. Dos términos como que no pegan mucho, pero que increíblemente en esta película, si pasas, digamos, esa primera barrera de la credulidad o de vivir eso que está pasando en pantalla, vas a estar dentro. Es una película, por tanto, que a mucha gente le va a sacar en sus primeros compases y otro les va a meter, ¿no? A mí me convenció mucho, ¿no? En esta cosa de, guau, 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 espérate, ¿no? Cuando empiezas el primer número musical en esas calles llenas de puestos, es increíble. Y dices, bueno, ey, guau, ¿dónde va esto, no? ¡Qué movida! Y hay algo también muy interesante en muchos de los números musicales que los propios números tienen épica y que va creciendo casi como una composición musical, va generando muros sonoros y va generando capas y va generando, digamos, sensaciones o emociones que acompañan al sentir de las protagonistas, ¿no? Eso está muy chulo y va como en un crescendo progresivo. Muchas, muchas de las canciones y de los números, ¿no? Incluso jugando, pues, como cuando salen las caras de mucha gente, ¿no? Y haciéndolas cada vez más pequeñas, casi haciendo un mapa por una parte del delirio, por otra parte de la violencia, por otra parte del silencio, por otra parte del tabú social, por otra parte del miedo, hay unas sensaciones cuando ves los números como muy marcadas en general, ¿no? Y que lo hace muy interesante a la hora de meterte en una propuesta arriesgada, en ese término, ¿no? Y también te va a meter por este punto que va siempre a funcionar, que es la sororidad entre mujeres, ¿no? Y el entenderse en un ambiente más que nunca pretendidamente violento, ¿no? No digo por la violencia, así pistolas, disparos, que eso también lo va a ver más hacia el final de la película, sino más bien por la presión social, ¿no? Por el, vamos a decir, la ineptitud, por un lado, la imposibilidad de expresarse. Hay algo como muy profundo en ese término en la película sobre todos los países que tienen violencia, ¿no? En sus calles, sobre un tratado también sobre la libertad o sobre qué podemos hacer, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una película muy interesante de transformaciones, de metamorfosis también, no solo por la que tiene la protagonista en ese proceso de cambiar de sexo, ¿no? De hombre a mujer, sino como entendemos lo social también a través de los roles, ¿no? Y a través de estos números musicales, por ejemplo, este es chulísimo, chulísimo este número musical es de lo mejor de la película, que están ejecutados a la perfección con una estética muchas veces, con un acercamiento fresco, tumultuoso, ¿no? A los pareceres de las protagonistas, ¿no? Es curioso cómo también la película explora esta cosa, vamos a decir, de la otra vuelta o la otra cara del narco, que, bueno, tenemos muchas crónicas, testimonios, documentales, y cómo este manitas, también los nombres son como muy LOL al principio, te deja un poco eso descolgado, luego ya va equilibrando un poco más todos los términos, pero, como decía, este narco que se reconvierte de alguna forma también con su transformación y que se abre a ver los problemas de un pueblo más allá de lo que siempre conocemos la violencia o el crimen organizado, ¿no? Eso es interesante como la propia película muta, vamos a decir, de un aspecto y de una textura sórdida o de ambientes sórdidos o de un ambiente que dice, suyo aquí, hoy se va a liar la de Cristo hacia un cómputo más emocional, más de corazón, más incluso como ocurría en los póster, más de rosas, flores, sentimientos, ¿no? Una cosa como melodramática, pero muy bonita también tiene la película en ese sentido. Aquí estamos viendo a Selena Gómez, a mí es la que menos me convence del cast, no se le entiende muy bien cuando habla en español, dificulta un poco, creo que hubiera sido un acierto de casting a alguien mexicano, por ejemplo, alguien que realmente controle, ¿no? Es un poco uno de los peros de la película, Carla Sofía, Zoe Saldana y Adriana Paz están absolutamente increíbles, son escenas muy veraces, muy, no solo veraces, muy de verdad, están metidas absolutamente en la película y se nota también, ¿no? Y en ese Lost in Translation Selena Gómez se me queda aquí un poco out. No la veo, digamos, dentro de la propuesta de la película casi en ningún momento, entonces eso sería un poco como algo que me echa para atrás. También complicado a partir de aquí hablar sin spoilers, así que esto ha sido la parte sin spoilers, vamos ahora sí a hablar ya con spoilers, para cuando la veáis pues podéis regresar y vamos a ver por aquí, ya estamos hablando ya con spoilers, recordamos, Emilia Pérez, también varios temas interesantes a la hora de analizar la película en este caso y que es como ese vamos a decir ese personaje que se convierte en mujer, este manitas que se convierte en Emilia Pérez, pero que sigue teniendo esa pulsión masculina de la sociedad, una herencia social, ¿no? sobre el control, sobre la tiranía, ¿no? Se va a ver muy bien en la segunda mitad de la película todo el tema conflicto con los hijos, ¿no? También es una película en la que el personaje de manitas cuando se transforma, cuando tiene el proceso, ¿no? de hacia Emilia Pérez no le dice nada a su mujer, entonces su mujer pues se queda como bueno, nunca se supo, ¿no? qué pasó, entonces hay como una suma en este caso a una cuestión de identidad y una cuestión también de qué hacemos también con nuestros hijos, ¿no? Y esto es otro de los grandes conflictos de la película cuando también pega este tirón hacia arriba, qué hacer con ellos cuando el personaje de Selena Gómez se los quiere llevar a vivir a otra ciudad, ¿no? El personaje de Jesse y por tanto vamos a ver el verdadero yo del personaje de Emilia Pérez que más allá de Manitas o Emilia Pérez refleja la tiranía, el control, ¿no? el aspecto masculino de una sociedad pretendidamente violenta no solo en los actos violentos sino en lo verbal, en los pequeños momentos, en las pequeñas acciones, ¿no? Entonces es muy interesante eso, la línea que dispone Ayodhag para entender más allá de hombres o mujeres lo tiranos que somos, lo egoísta que somos como especie cuando nos dicen que no, cuando nos digamos, nos ponen delante una imposibilidad, un no, ¿no? En este caso el personaje de Selena Gómez determinada y determinante también como casi botón de activación de la transformación final del personaje de Emilia, ¿no? Cuando nos tocan lo que queremos el dinero, la familia, los hijos, pues ya nos cambiamos de término, ¿no? Sobre todo por ver antes, ¿no? Cuando vemos toda esta reconversión del narco, ¿no? A ayudar a encontrar a los desaparecidos, a estas entrevistas que tiene con las familias, ¿no? O incluso está el personaje de Adriana Paz del que se enamora en este caso, el personaje de Epifanía, nunca mejor iba a funcionar ese nombre, ¿no? O esa escena maravillosa de que se va a una y le enseña la pistola y el otro le enseña un cuchillo, ¿no? Son como ratos y momentos muy de complicidad, una película que habla sobre la complicidad, la sororidad, como decíamos, y sobre todo las vías de vida que no hemos podido vivir en otras ocasiones. Y digamos como cambiando simplemente los elementos de la ecuación, al final la ecuación sigue siendo la misma, la ecuación del amor, ¿no? Cuando nos enamoramos, cuando queremos a alguien, cuando vemos esperanza a través de los ojos de otro, ¿no? Hay algo como muy chulo en ese sentido y de la sororidad, como decíamos, en el personaje de Adriana Paz, esa escena que tiene que está preocupada por ese marido desaparecido pero que nos cuenta que es un cabrón y que la pegaba y que la abusaba, ¿no? Entonces esta cosa de una justicia temporal o que al mismo tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? En una cuestión también de dignidad, por otro lado. Es una película como que toca muchos niveles, muchos temas con el lolazo, con la locura que es un poco el número musical pero que lo integra muy bien en ir contándonos qué les pasa, ¿no? a las protagonistas, ¿no? Y vamos a encontrar no solo en esa historia de amor, vamos a decir, en otro momento y en otro sitio aparentemente imposible pero aquí dentro de la ficción y de la fantasía de la película más posible que nunca y como también el personaje de Selena Gomez de Jessy se acerca también cada vez más peligrosamente al mundo narco, al mundo más violento, al mundo de cobertizos, de pisos francos, de hombres con pistolas, de, digamos, control de nuevo, ¿no? Cómo las dos, es interesante, los personajes cómo viran a la contra, ¿no? Digamos, una escapando de lo que no quería ser o no debía ser la otra acercándose a lo que nunca fue. Esto es como muy interesante también a la hora de ver la película y de caminarla en su totalidad. Es muy interesante también las pequeñas conversaciones que tienen todos los personajes y como hay como algo muy, como decía, sórdido por un lado y algo muy delicado por otro en las conversaciones. Hay un término muy extraño en cuanto al tono que es como muy difícil esa frecuencia de que la película está yéndose, se va de madre, se va de madre pero se regula y eso lo hace muy muy chula y una de las mejores películas de este año, ¿no? También con escenas muy sencillas en el fondo pero muy difíciles de ejecutar en cuanto al trabajo actoral y dónde están, ¿no? Cada uno. Y sobre todo en la odisea que tiene este personaje principal sumada también yo diría más a la odisea mayor todavía que tiene el personaje de Soé Saldana, ¿no? de agradar, de servirle digamos como enganche y de catalizador de sus ambiciones, de sus sueños, pero de sus sueños más emocionales. Normalmente vemos películas de narcos que están siempre pensando en dinero, en más poder, en derrotar al otro y aquí la epopeya es personal, la epopeya es sentirse lo que realmente siempre se ha sentido en este caso el personaje de Emilia Pérez y la epopeya va a ir de lo íntimo por tanto a un nivel más sobre digamos los abismos personales sobre lo que no entendemos nosotros mismos y sobre la sociedad nos ha dicho que deberíamos ser en un mundo implacable, en un mundo sórdido también por otro lado y creo que también todo ese punto narco, violencia le sirve muy bien como pantalla de un reflejo para agrandar de alguna forma y para contrastar también cuando cambia el personaje a lugares como más de más élite vamos a decir o de escenas o toda esta cosa que estamos viendo a entender que no es hombre, mujer viceversa sino que tenemos que tender a no sé algo así relacionado con la amabilidad con entendernos a través de otra frecuencia otro término porque incluso al personaje Emilia Pérez se le cae todo eso todo eso que construye que consigue con esta fundación de búsquedas de desaparecidos se le cae cuando le tocan los ovarios entonces es curioso esto también que no dejamos de ser de alguna forma o de tener ese componente primario a la hora de entender el mundo que nos rodea y lo que no nos gusta sobre todo hay algo muy interesante también que vamos a encontrar en la última parte de la película que es vamos a decir algo como muy relacionado con lo religioso la película no es religiosa pero tiene esta cosa como de la vida la resurrección vamos a decir o reformulación del personaje de Emilia Pérez y la muerte al final muy claramente en una comparsa en una celebración funeral vamos a decir entonces como que desde ese punto de la mitología de las mitologías religiosas también que digamos cubren por completo muchos países los cristianos o en este caso la religión católica de una esto también es muy interesante no habla estrictamente esto la película pero si entendemos ese cómputo de influencias no solo de la violencia de la dureza de la crisis social sino de lo religioso también de como empapa todas las capas de la sociedad eso está muy bien también y muy bien reflejado en estos tres puntos el de cómo fue que vivió el personaje de Manitas o qué vida tenía una resurrección y una reformulación convirtiéndose en Emilia Pérez y en lo que quiere conseguir como persona y como mujer y sobre todo ese término de la muerte que está tan presente en México en el que no se le tiene miedo en el que forma casi más parte de la vida que la propia vida tener ese sentimiento ese pensamiento acerca de la muerte que nos rodea y además que en una sociedad en la que hay o las sociedades en las que hay muchos asesinatos violencia que sea casi parte del día a día y que no pensemos en los que se fueron sino en los que están en otro sitio es decir hay como una mezcla muy interesante casi de homenaje vamos a decir de Odiag a esas sociedades castigadas por la violencia pero en el que de alguna manera y paradójicamente la muerte está más presente que la vida y que también la tenemos que tener presente porque forma parte del horario de las casi las tareas del día no solo porque la vivamos sino porque la oímos en las noticias etcétera entonces es muy interesante esas correspondencias también que tiene la película en ese término y también vamos a ver también gran declaración en esta película sobre los procesos de la gente trans los cambios vitales hacia donde vamos y también comprender no solo las nuevas etapas donde estamos sino las que estuvimos las que estaremos pero sobre todo entendernos vamos a decir como individuos y como personas en una sociedad tan normativa que nos dice exactamente cómo debe ser un hombre o cómo debe ser una mujer y todavía más acrecentado en sociedades más complicadas en cuanto a cómo es ser hombre o cómo es ser mujer entonces esto es como muy interesante a la hora de entender una película bastante apasionante de analizar y de ver a mí y hablando de este último término de la película es lo que lo que me chirría un poco junto a Selena Gómez me parece una resolución un poco ya lo veréis vosotros un poco precipitada un poco venga vale ya y quizá no sé para mí un final o un segmento final que no le correspondía del todo a una película que se erige en otros lugares es decir la parte final vamos a decir que es como una escena de tiroteo violenta así y tal y creo personalmente que no le correspondía del todo a este tipo de película acabar en esos fueros o en esos sitios o de esa manera también muy precipitada es como que pim pam pum se acabó me parece un poco no sé sobre todo para dar término o buen término entre la relación entre Jessy Selena Gómez y Carla Sofía Gascon Emilia Pérez creo que debía haber debía quizá o me falta una escena final entre ellas no obstante una película favorita favoritísima para los Oscars yo diría junto con Nanora y ojalá de Brutalis que para mí es la mejor de todas pero quién sabe yo creo que lo tiene todo por textura por color color digo no porque te da color sino color por el rollo el mood que lleva para mí es absolutamente claramente favorita sus actrices están maravillosas también la transformación que tiene Zoe Saldana que no lo he comentado muy chula también desde el principio hasta luego ya como es la película de la actitud también y la de Carla Sofía Gascon Manitas y Emilia Pérez muy interesante también y la relación sobre todo a mí más que el personaje de Selena Gómez la relación que hay entre Jesse y Emilia Pérez y me parece rescatable interesante pero es verdad como digo a muchos les puede echar para atrás la propia propuesta como está dispuesto todo es un poco mogollón es como wow espérate loco entonces es una película que va a tener cierta controversia va a gustar a mucha gente porque es una muy buena película pero va a generar controversia a la hora de como espectador como la recibimos a mí no obstante ya digo me parece bastante bastante chula y una película que se tiene que ver una película merecida si está al final nominada en diferentes Oscars y siempre bueno la dirección de Audi A me hace siempre un escándalo un profeta me super turbo flipa de latir mi corazón se ha parado de mis labios o sea de óxido y hueso que están los actores una barbaridad siempre es un muy buen director de pulso y de tensión narrativa y un muy buen director de actores y de actrices y siempre lleva muy buen término en historias muy descarnadas en el fondo o muy sobre el dolor y sobre la herida como decíamos entonces amigos Emilia Pérez no dudéis absolutamente nada en verla y nos vamos a ir despidiendo pues lo que siempre os decimos que de una forma muy fácil gratuita sencilla nos ayudáis mucho que es siguiéndonos en redes instagram twitter tiktok estamos por ahí dando dando caña y sobre todo suscribiros aquí en el canal en youtube que es lo que más ayuda a los pequeños canales de cine a hacerse más grandes ya que lleguen los contenidos a más gente y siempre lo bonito que se vayan sumando más y más a la fiesta y compartir y no sé y estar felices alrededor de una hoguera como quien dice hablando de cine que es lo que más nos apasiona sin mucho más amigos del progressive nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de junio a la fiesta a la fiesta y